La energía del amor fluye del universo Mientras yo te converso hay un balance lineal Puro de corazón, tan claro como el viento Si tú no me comprendes, estás escuchando mal Déjate llevar, déjate llevar El agua clara corre por el manantial Déjate llevar, déjate llevar El agua clara corre por el manantial Crucé por la frontera, me alejé de la vanidad Tratando de encontrar mi centro, conexión espiritual Crucé por la frontera, me alejé de la vanidad Tratando de encontrar mi centro, conexión espiritual Déjate llevar, déjate llevar El agua clara corre por el manantial Déjate llevar, déjate llevar El agua clara corre por el manantial Árbol de la vida Fuego que me da el sentido Cuatro, cuatro son tus palabras Cuatro, cuatro son tus palabras Doce son tus latidos Déjate llevar, déjate llevar El agua clara corre por el manantial Déjate llevar, déjate llevar El agua clara corre por el manantial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!